Martín, bueno, contento con este triunfo del Frente, ¿no?, por Santa Cruz. Muy, muy contento. Bueno, esperemos que esta sea la última vez que votamos a nivel provincial con ley de lemas e iniciar una nueva etapa política en Santa Cruz para encauzar las distintas demandas de nuestra sociedad que ha votado en favor de un cambio, de iniciar, como te decía, un nuevo ciclo político en la provincia de Santa Cruz. ¿Hablaste con Sergio Seveo? Sí, estuve hablando, bueno, tranquilo. Nosotros estuvimos conformes, fundamentalmente, en poder aportar a este triunfo que, bueno, es la conformación de un Frente amplio, plural, que ha logrado el objetivo de terminar con la etapa del kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz. Bien, ¿tu mensaje para todos los que están escuchando Radio Medial? Bueno, ahora a tener confianza. Tenemos un nuevo gobernador que expresa la síntesis de lo que está demandando la gente, ¿no?, que es hay que recuperar la credibilidad, hay que empezar a trabajar desde mañana para ver cuál es el estado de cuentas de la provincia de Santa Cruz, bueno, y empezar a trabajar en la preparación de lo que va a ser un futuro gobierno, ¿no?, con todas las demandas que tiene nuestra provincia de Santa Cruz. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos.